Hola, Tamara Acef, Casabella Miami Realty. ¿Cómo están? Hoy es viernes, un día muy lindo allá afuera aquí en Miami. Y un día muy especial porque todos los días durante esta pandemia uno tiene que ser agradecido de tener salud y de poder salir a trabajar todos los días para poderle dar el support que necesitan todas nuestras familias. Desde aquí de Casabella quería mandarlos un saludo y sobre todo darles un mensaje. En el día de hoy, como en todos los días, necesitamos estar siempre seguros utilizando nuestro tapabocas. Aquí en Casabella nosotros estamos siguiendo todas las directrices que nos están dando los médicos y también los gobernantes o las personas encargadas de este gran país. Estamos tratando de seguir todos los lineamientos, pero no nos hemos detenido en el trabajo. Este es el momento más crucial en lo que es la economía. El real estate no se ha paralizado, señores. Al contrario, los intereses están en unos números increíblemente nunca jamás vistos. Y ese es el motor que tenemos nosotros para seguir buscando propiedades y vendiendo. Les puedo decir que hay muchos compradores con mucha motivación, ya que todos los intereses están a un nivel bajísimo nunca antes visto. El inventario sigue ahí, los vendedores siguen logrando vender sus propiedades a los precios justos. Uno de las mejores maneras de invertir su dinero sigue siendo el real estate. Siéntase cómodo en tomar esas decisiones. Y aquí en Casabella nosotros tenemos alrededor de 122 agentes que están dispuestos a trabajar para todos ustedes, sean compradores o vendedores. Están sumamente entrenados y bien guiados. Trabajamos con diferentes bancos y diferentes compañías de título que pueden darle todo el apoyo que ustedes necesitan. Estamos trabajando en la oficina, pero también utilizando mucho la tecnología. Reuniones en Zoom, entrevistas por medio de Zoom también. En caso de que usted como comprador o usted como vendedor no se sienta cómodo de recibirnos en su casa, podemos entrar a su casa por medio de la tecnología. Así es que este es el mejor momento que usted busque ayuda de un profesional. Y aquí en Casabella tenemos muchos agentes con muchas ansias de poder ayudarlos. Así es que esperamos que ustedes nos contacten. Únense en las redes sociales, en nuestro website, para que usted aprenda un poco de nosotros y pueda sentirse confortable en su próxima compra o venta de propiedad. Así es que los esperamos. Mi nombre es Tamara Sef de nuevo, la broker y dueña de la compañía que está aquí para hacer un equipo junto con usted. Gracias. 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 Gracias.